No. Bien. La 1 ya hemos resuelto y quita. Ya está en el cuaderno la 1. A ver, empezamos. La técnica es, primero enumeramos, ¿no? Enumeramos. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos hay? Seis. ¿Y qué hacemos con esos números? Los sumamos. Ya así de fácil vamos a utilizar esta técnica. Listo. Sumamos, hacemos parejitas para no equivocarnos. Listo. A ver, aquí tendríamos 3, 7, 11. Aquí sumamos sería 10 más 11. Total 21. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Así de fácil. Está fácil. Eso. Comparan su respuesta. Muy bien. Muy bien. A ver. Enumeramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. La técnica es sumar esos números. Vamos a verificar. Ya hay dos respuestas. Alguien dijo 30, otro 38. A ver, vamos. Ya hay tres respuestas. Vamos a ver quién está en lo correcto. Dime. A ver, sumando 2 más 1. 3, 4 más 3. 7, 7, 5 más 6, 11. Ya. A ver, 7 más 3. 7 más 3. 10. 11 más 7, 18. Ya. Entonces, ¿por qué me han dicho 30 algunos? ¿Por qué me han dicho 30? ¿Por qué me han dicho 30? Bien. Ya. A ver, hijitos. Vamos a ver. Me dice 15. Vamos a verificar ya. 2, 3, 4, 5. Sumamos todo. Muy bien. Sale 15. Vamos a verificar. La tarea, hijitos. ¿Qué dice, papá? Papá, ¿y no debo restar? ¿Qué dice, papá? Lee bien y me preguntas. Ya. Que la figura... Ya. Menos el número de... Menos, dice, ¿qué operación es menos? 11 resta. Claro, bien claro. Por no leer, estás preguntando. Ya. Aquí sumo. 1 más 2, 3, 4 más 3, 7. Ahora, ¿qué hago? 10 más 5. Es cierto. 15 la respuesta. Ya. Tarea. Página 16 del boletín. Esa va a ser la Tereíta. Ahorita.